¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo video, un nuevo unboxing de la Wii U Por fin tengo la Wii U en casa Ya era hora, ya era hora, llevaba mucho, mucho tiempo queriendo tener esta consola entre mis manos Ya sabéis que, bueno, yo siempre al final, cuando no tienes dinero, pues tienes que elegir una consola de las tres que hay en el mercado, ¿no? Las tres más importantes Pero ya sabéis que al final acabo comprando todos de segunda mano, lo que sea más baratitos O lo que sea, al final acabo comprando todos Ahora la Xbox One, por ejemplo, es la que me falta Ya se está baratando muchísimo de segunda mano, ya está sobre los 140 euros he visto Con lo que en cuanto baje un pelín más, pues puede caer también Entonces, yo ya sabéis que compro de todo Tenía muchas ganas de comprarme esta Wii U, pero muchas ganas porque hay muchos juegos como Bayonetta 2 Bueno, Bayonetta 1, están los Zelda, están los Mario, están el Xenoblade Está... es que hay un montón, el Pikmin también me interesa No sé, hay un montón de juegos que me interesan y están todos, son exclusivos de Nintendo Entonces, pues eso, que me hace mucha ilusión haceros el unboxing aquí Me hace mucha ilusión volver a jugar con juegos de Nintendo No vamos a decir nueva generación porque hay otra generación de Nintendo Pero, sí, bueno, para mí sí que es nueva generación Como no he jugado a esta, pues sí que es nueva generación Entonces, bueno, he sacado todo de la caja para comprobar porque es de segunda mano Es una compra de segunda mano Tengo que comprobar también que funciona la consola, espero que sí, espero que no me... Espero que funcione Pero bueno, ya veis que... Está muy guapo Está muy guapo Bueno, está muy guapo Yo estoy emocionado porque tengo el último Zelda también, ya sabéis Me lo compré, he hecho un unboxing en el canal Y ya puedo jugar Y es un puntazo a favor de eso de... De que pueda jugar Entonces, bueno, aquí tenemos la consola He sacado las cosas para ver qué tal están Tenía un poco de polvo, eso sí, pero está en perfecto estado, ¿vale? Tenía un poquito de polvo, pero el que se lo hacen Vale, lo primero La consolita Lo que es la consola en sí La parte Es pe... A ver, en los vídeos se ve pequeña ¿Vale? Se ve pequeñita Ya veis que, bueno, se nota que está usada Pero bueno, mientras funcione A mí, guay Eh... A mí... ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que en los vídeos se nota que es como de plástico y tal Pero hostias, luego coges y pesa un huevo la mierda esta, eh O sea, pesa un montón, tío O sea, bastante más de lo que he pensado Aquí, ¿qué se mete aquí? Ah, nada Es una tofa falsa Vale, sin más Estoy mirando a ver qué... Eh... Pues eso Aquí tenemos lo que es la torre o la parte principal del hardware de Nintendo ¿Vale? Esa es la primera parte La segunda, por supuesto, es el mando Que es la segunda vez que cojo el mando ¿Vale? Es súper cómoda El mando es súper cómodo O sea, mucho más cómodo de lo que pensaba Eh... Llevo mucho tiempo queriendo cogerla bien Porque he cogido en plan En un supermercado y tal Así un poquito por coger Pero en plan bien No había cogido nunca Y la verdad que es cómoda Es muy, muy cómoda ¿Vale? Tiene mucho polvo Si os fijáis Bueno, no sé si verá Pero tiene un montón de polvo Lleva mucho tiempo sin usarse Esta consola Es buena señal también eso O sea, que no se haya usado durante mucho tiempo Así tendrá menos uso Y ahora vamos un poquito con los componentes de... De la consola, ¿vale? Aquí tenemos lo que es el cargador O sea, el cargador La fuente de corriente de alimentación de la consola en sí ¿Vale? Aquí tenemos la externa Porque si no, no podría ser tan pequeño la consola Pero aquí tenemos la externa Pero no ocupa casi nada O sea, está muy guay la consola Porque no ocupa casi nada Y eso me mola saco, tío ¿Vale? Aquí tenemos la externa Aquí el tío pues parece que ha metido un HDMI Que no viene con la consola O sea, es mejor para mí Así tengo un HDMI más Ya veis ¿Vale? Está guay Y aquí tenemos un soporte para el mando O sea, dejamos esto Tac Y el mando se soporta ahí ¿Vale? Vale, aquí tenemos lo que es el cargador del mando Que se mete ahí esto Y por aquí se mete el cargador O sea, la alimentación para cargar el mando ¿Vale? O sea, esto va con esto Y se carga ¿Vale? Como hemos hecho siempre Y luego Luego Ah no, si esto ya he enseñado Y luego una cosa que me ha extrañado Y es esto Que es el aparatito de la Wii para el sensor No sabía que tenía sensor esta consola Pero me viene cojonudo Porque tengo muchos juegos de la Wii ¿Vale? Me he comprado Y me viene cojonudo para jugar a sus juegos Sin tener que traer la Wii aquí O sea, sin tener que traer las cosas de la Wii Entonces está muy guapo para jugar a esas cosillas Y esos son los componentes que traía la consola Espero que funcione todo correctamente Estoy muy contento de tener ya la consola Ya os diré a ver qué tal Ya haré Bueno, sacaré mis opiniones sobre la consola Sobre los juegos que juegue Y poquito más Poquito más Con muchas, muchas ganas de jugar De probar Y nos vemos en un siguiente vídeo Si os ha gustado Así que nada Nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito Y adiós Y no os olvidéis de dar like No os olvidéis